Diversión Familiar Disfruta el verano 2008 acompañado de música en vivo y mucha diversión Te esperamos del 16 al 23 de marzo Estoy más en Parque Recreativo Chatú Diversión Familiar en Grande De Cosajo R I am the Master Voice Let's kick it Can you feel it? I am the Master Voice Orale muchachos, ¿está lista la banda para la diversión? ¡Sí! ¡Órale! ¡Hombre, pero algo más divertido! Parque Recreativo Chatú Diversión Familiar en Grande Porque tú gozarás y te divertirás De tanto que aquí encontrarás Solo en Parque Recreativo Chatú Tenemos diversión familiar Disfruta el verano 2008 acompañado de música en vivo Y mucha diversión Te esperamos del 16 al 23 de marzo Estoy más en Parque Recreativo Chatú Diversión Familiar en Grande De Cosajo R I am the Master Voice Let's kick it Can you feel it? Can you feel it? I am the Master Voice I am the Master Voice Na 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 Hey, goodbye Na 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 Hey, goodbye Na na na, na 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 Hey